Esta canción va para los derechos de todos los animales, sobre todo para los derechos de mi perro. ¡Sí, sí, sí! Mi perro, el mejor amigo de nunca, me llevo una traición y cuando me siento solo, los miridillos, perro, el compañero, contigo y olvido en la luna, te olvido esta soledad. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Mi perro, el mejor compañero, contigo y yo caminaré en las calles de esta ciudad. ¡Sí, sí, sí! Mi perro, mi perro, mi compañero, contigo y olvido en la luna y olvido esta soledad. Mi perro, mi perro, mi compañero, contigo y yo caminaré en las calles de esta ciudad.